Algo menor, pero aproximar a los jugadores y a tu equipo y poder sacar el corto dentro del propio área obliga a que la presión arriba tengas que defender aún más metros. Cada franja de corte de césped pueden ser 6-7 metros, pues al final metes 10 metros más, más menos que tienes que defender, por lo tanto aparecen espacios más adelante. Si saltas línea, el equipo que saca la pelota puede encontrar otro tipo de espacio. Entonces va Lali, para que se hagan una idea, lo saben ustedes también, nos traeis vosotros, el cambio vino con esa bola de suyo, abajo, abajo, Griez, va, el rechazo, corre. El cambio en el fútbol actual vino con la no cesión, no poder coger el balón por parte de un jugador con las manos, cuando venía a Cedrillo por parte de un jugador propio. Y si ahora, todo el mundo sale con la misma línea de la golpe, los dos centrales abiertos, los bancos y el portero para obligar al rival a traer a por lo menos dos futbolistas mínimo para cortar línea de pases y que juega con el defensor derecho o con el defensor izquierdo.